Hola, buenos días. Mi nombre es Ms. Magaña. Hoy voy a leer un libro que se llama Eres tú mi mamá by Dr. Seuss. I can't go with that. Una pájara calentaba un huevo. El huevo saltó. Oh, oh, dijo la pájara. Mi pajarito pronto va a nacer. ¿Querá comer? Debo buscar algo para que coma mi pajarito. Pronto volveré. Y se fue. El huevo saltó, saltó y saltó. Y del huevo salió un pajarito. ¿Dónde está mi mamá? preguntó. ¿La busco? Miró para arriba. No la vio. Miró para abajo. No la vio. Voy a buscarla, dijo. Y se fue. Se cayó del árbol. Para abajo, abajo, muy abajo. Fue un trecho muy largo hacia abajo. El pajarito. El pajarito no podía volver. No podía volver, pero podía andar. Ahora voy a buscar a mi mamá, dijo. No sabía cómo era su mamá. No sabía cómo era su mamá. La pasó en el camino, pero no la vio. Se encontró con un gatito. ¿Eres tú mi mamá? le preguntó el gatito. El gatito solo miraba y miraba. No decía nada. El gatito no era su mamá. Así que siguió su camino. Entonces se encontró con una gallina. ¿Eres tú mi mamá? le preguntó a la gallina. No, dijo la gallina. El gatito no era su mamá. La gallina no era su mamá. Tengo que encontrar a mi mamá, dijo. Pero, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En dónde puede estar? Entonces se encontró con un perro. ¿Eres tú mi mamá? le preguntó al perro. Yo no soy tu mamá. Soy un perro, dijo el perro. El gatito no era su mamá. La gallina no era su mamá. Y el perro no era su mamá. Así es que el pajarito siguió su camino. Ahora se encontró con una vaca. ¿Eres tú mi mamá? le preguntó a la vaca. ¿Cómo crees que yo sea tu mamá? dijo la vaca. Soy una vaca. El gatito y la gallina no era su mamá. El perro y la vaca no era su mamá. ¿De veras tenía el mamá? Yo tuve mamá, dijo el pajarito. Yo sé que sí. Tengo que encontrarla. La encontraré. La encontraré. Ahora el pajarito no andaba. Corría. Entonces vio un cascajo de automóvil. ¿Podría hacer mi mamá esa cosa tan vieja? No. No era posible. El pajarito no se detuvo. Corrió y corrió adelante. Ahora vio hacia abajo. Muy abajo. Vio una lancha. Allí está, dijo el pajarito. Llamó a la lancha, pero la lancha no se detuvo. Siguió adelante la lancha. Vio hacia arriba, pero muy arriba. Vio un avión grande. Aquí estoy mamá, le gritó. Pero el avión no se detuvo. Siguió adelante. En ese momento el pajarito vio una cosa grande. Esta debe de ser mi mamá. Allí está, dijo. Allí está mi mamá. Corrió y se le aceleró. Mamá, mamá, aquí estoy. Mamá, le gritaba a la cosa grande. Pero la cosa grande solo dijo un bufido. Ay, tú no eres mi mamá, dijo el pajarito. Tú bufías. Debo que quitarme de aquí. Pero el pajarito no pudo quitarse a tiempo. La cosa grande subió. Subió alto, alto, muy alto. Y para arriba, pero muy arriba, subió el pajarito. Y ahora, andé arriba la... Cogen eso. Y ahora, donde iba la cosa grande. Ay, ay, ¿quién me va a hacer esta cosa grande? ¿Quién me va a hacer esta cosa grande? Sálvenme. En ese momento la cosa grande se detuvo de repente. ¿Dónde estoy? Gritaba el pajarito. Quiero irme a mi casa. Quiero a mi mamá. Entonces algo sucedió. La cosa grande depositó al pajarito en el árbol. El pajarito estaba en su casa. Y en ese momento, la pájara volvió al árbol. ¿Sabes tú quién soy yo? Le preguntó al pajarito. ¿Cómo no? Yo sé quién eres, dijo el pajarito. No eres un gatito. No eres una gallina. No eres un perro. No eres una vaca. No eres una lancha o un avión. O una cosa grande. Tú eres un pájaro. Y tú eres mi mamá. Fin.